Hola amigos de Shana, mis amigos de Sofarma me hicieron llegar este paquete misterioso, entonces vamos a ver qué controle. Y es un shampoo capilar para piel sensible, gel corporal para ducha, crema líquida corporal, crema humectante efecto mate y también trayado de regalo de laboratorios Antelly, líquido sanitizante para manos, porque en esta época de pandemia es muy importante que todos nos cuidemos, pero también es muy importante que cuidemos nuestra piel. Voy a estar probando estos productos durante 15 días y voy a subir otro video mostrándoles los resultados de un uso diario y constante. No olvides suscribirte, seguirme en mis redes, regalarnos puñitos arriba y sobre todo comentar qué dudas y qué más quieres conocer acerca del producto.